¿Mar o montaña? ¿Departamento o casa? En un futuro casa ¿Cine o peli en el sofá, tapaditos hasta el cuello? Las 12, ¿no? ¿En la noche? ¿Cantidad o calidad? Cantidad Acá en Mendoza, ¿Arístides o Alameda? Arístides ¿Tinerio o Pergolini? Tinerio ¿La Nata o 678? 678 ¿Adidas o Nike? Ahí es ¿Barcelona o Real Madrid? Real Madrid ¿Y Flor Peña o Flor de la B? Flor Peña At.com Claro, ahí está .com.ar Vamos Hola, soy Federico Lertora Y en breve me van a conocer más En Guduy Cruz At.com.ar ¿Cierro, no? Sí, sí, cerré Ya estamos ¿Querés abrirle vos? Vale Hola, ¿cómo vas? Vos sabés que en este plano aparecen dos cuadritos en la pared ¿Por qué lo marco? ¿Cómo mirás con cara? ¿Cómo mirás con cara? ¿Cómo mirás con cara? Y creo que uno de los mayores efectos es por ahí ser muy calentón No me parece, pero vos creciste y naciste en Mercedes, en Provincia de San Luis, ¿no es cierto? Es de Buenos Aires Es de Buenos Aires, perdón Bueno, cuando quieras vos tenés la hoja, así que... ¿Estamos? Sí, estamos, estamos ¿Adidas o Nike? Adidas 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 Estaba el capitán y gritando un gol Y los otros amigos de Ferro ahí también tenían la pieza, ¿no? Era un santuario de Ferro y mira... O sea que solamente faltaba que estuviera la pilota colgada Acá, pasaba la pilota acá y las paredes, y después era una cancha de fútbol Está bien, está bien ¿Es romántico de la pieza? ¿ midajo para que estuviera la pilota 불a de Ferro y mira lucha de